Hoy estuvimos haciendo la entrega de los kits de gestión menstrual, una política que inició hace un año y medio aproximadamente, con la idea de, pensando primero en esto, en la justicia social, por sobre todo las cosas, en la entrega gratuita de los kits, que no lo hace ninguna otra provincia, en poder acompañar a las pibas, hablo de las niñas, adolescentes y cuerpos menstruantes entre 11 y 15 años, analizar junto con ellas todo el impacto, el impacto ambiental, el impacto económico, el impacto de la educación, poder trabajarlo de manera transversal, armar rondas, campañas de sensibilización, estar trabajando en cada territorio entre dos, tres meses, la entrega de los kits, que como vieron hoy en Santa Rosa, fue el final del programa, pero esto recién empieza porque hay una continuidad de un seguimiento de cómo están, de cómo van, la verdad que ha sido una política muy fuerte, hemos detectado distintos tipos de casos, distintos tipos de violencia también, violencia de género, esto nos permite ingresar a los hogares, nos permite trabajar con la mamá, con la abuela, con la tía, sobrinas, empezamos en el departamento Belgrano, seguimos en el departamento San Martín, hoy estamos terminando lo que es departamento Junín, y por supuesto, bueno, tenemos que seguir por todos los departamentos de la provincia de San Luis, cuando hablamos del programa Yo Menstruo, tiene distintas etapas, una de esas etapas es la educación sexual integral, no está planteada dentro de estos términos, o dentro de esta palabra, sino que tratamos de bajarlo un poquito más a tierra, enseñándoles la parte de nuestro cuerpo, cuáles son nuestros ciclos, por qué nos pasa, qué nos sucede en el cuerpo, cuando empezamos a abrir todos esos paradigmas, por así decirlo, bueno, ahí vienen ciertas cosas que no sucedieron desde chicas, o adentro de mi familia pasa tal cosa, entonces es un programa interesante que, como dije recién, se necesita de la articulación de todos los ministerios, de todas las secretarías, de todos los programas también, y ha sido trabajada de esa forma, de manera articulada, interministerial, y con un acompañamiento muy fuerte del gobierno de la provincia, en este caso del gobernador, quien apostó a esta política pública, como dije recién, hace un año y medio, cuando en Nación se está discutiendo aún si se quita el IVA a los productos de gestión menstrual, si se entrega los kits de manera gratuita, la provincia lo hizo a través de un decreto firmado por el gobernador, y al próximo mes se sancionó la ley de gestión menstrual sostenible. Y ahora se entregaron los kits, tenemos otras entregas, tenemos unas 3, 4 entregas más, en distintos parajes, en Merlo también, bueno, la idea es terminar con la entrega de kit en el departamento Junín, luego se hace un seguimiento durante 2 o 3 meses en este departamento, y en simultáneo ya estamos empezando con lo que es el departamento Puerredón, que es bastante grande y por supuesto nos va a llevar mucho más tiempo, pero la idea siempre fue de la periferia al centro, y hacia ahí es donde queremos llegar. Gracias por ver el video.